Yo sé muy bien que no somos el público objetivo y que Dreamworks ha bajado mucho la calidad desde que terminó sus dos trilogías, Kung Fu Panda y Cómo Entrenar a tu Dragón. ¡Qué buenos tiempos! Y no los culpo, todos queremos aprovecharnos de esos padres, o tíos en mi caso, para sacarnos dinero con otro producto infantil. Y eso no es excusa para entregar una cinta así de simple y desabrida a los más pequeños, ya que cada generación se va sofisticando cada vez más. Esto tiene unos giros como los de Disney, y no los niego, unos chistes me sacaron un par de sonrisas. Y solo eso, es una película con animación bonita, diseños de personajes muy parecidos a los Colors, que se verían muchísimo mejor en 2D. Solo es otra cinta que se perderá en el tiempo, con el mismo mensaje repetitivo. Las apariencias engañan, solo que con otro lavado de cara y más infantil. Solo por desarrollar a dos personajes, en vez del equipo completo, postdatamigamente. Es el mismo mensaje y es muchísimo más provechoso. Esta cinta se quedó muy atrás, con lo que antes ofrecía el estudio.